Señor abre mis labios Adoremos a Dios porque Él nos ha creado Adoremos a Dios porque Él nos ha creado Aclama al Señor tierra entera Se ha pido al Señor con alegría Entrad por sus puertas con acamas y ardes Adoremos a Dios porque Él nos ha creado Sabed que el Señor es Dios que nos hizo y somos su Dios Su pueblo y abejas de su rebaño Adoremos a Dios porque Él nos ha creado Entrad por sus puertas con acción de gracias Por sus atrios con himnos Dándole gracias y bendiciendo su nombre Adoremos a Dios porque Él nos ha creado El Señor es bueno Su misericordia es eterna Su fidelidad por todas las edades Adoremos a Dios porque Él nos ha creado Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Como era en principio y ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Adoremos a Dios porque Él nos ha creado Amén. 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 los malhechones y derivados no se pueden levantar gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén tu luz Señor nos hace ver la luz Señor tú eres grande tu fuerza es invencible alabar a Dios con tambores en la cantos al Señor con citadas ofrecerme los acordes de esa mujer de la panza en esa sangre y boca a su nombre porque el Señor es un Dios que ablanda de guerras su nombre es el Señor cantaré a mi Dios un cántico nuevo Señor que te sirva toda la creación que te sirva toda la creación porque tú lo mandaste y existió que te sirva todo en laicera por lo que sea que te sirva esta vez un día y eso sobre los siglos que te sirva la creación de tu aire y la creación de tu Parker y tu amor y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Señor, Tú eres grande, Tu fuerza es invencible. Aclamad a Dios, con gritos de júbilo, fuémos todos, Juan y Palmas, aclamad a Dios, con gritos de júbilo, porque el Señor es sublime e intervile, empeñador de toda la tierra. Él nos somete a los pueblos y nos oculta a las naciones. Él nos escogió por él a su lugar, gloria a nuestro amor, su amado. Dios así le entrega aclamaciones, el Señor al son de troncuelas. Porque Dios es el rey del mundo, tocar con maestría. Dios reina sobre las naciones, Dios se sienta en su tono sagrado. Los príncipes de los gentiles se reúnen, por el pueblo de Dios llegan a matar, porque Dios es un gran rey de la tierra, y Él es excelso. Gloria al Padre y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos, también. Aclamad a Dios, con gritos de júbilo. No hagas a nadie lo que no quieras que te hagan. Da de tu pan al hambriento y da tus vestidos al desnudo. Busca el consejo de los prudentes. Bendice al Señor en toda circunstancia. Pídele que sean rectos todos tus caminos, y que lleguen a buen fin todas tus sendas y proyectos. Inclina, Señor, mi corazón a tus preceptos. Inclina, Señor, mi corazón a tus preceptos. Inclina, Señor, mi corazón a tus preceptos. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Inclina, Señor, mi corazón a tus preceptos. Fue San Vicente. Consuelo de los que sufrían. Defensa de los hermanos y apoyo de las viudas. Bendito sea el Señor, Dios de Israel. Porque ha visitado y redimido a su pueblo. Sucesitamos la fuerza y salvación. En la casa de David su siervo. Seguro que ha predicho desde el antiguo Por boca de sus santos profetas De hecho la salvación que nos librará de nuestros enemigos Y de la mano de todos los que nos sobran Ha realizado así la misericordia que tuvo con nuestros padres Recordando su santa alianza Y el juramento que jugó a nuestro Padre Amén Para concedernos que libres de temor Arantados de la mano de los enemigos Le sirvamos con santidad y justicia En su presencia todos nuestros días Y a ti niño te llamarán profeta del Altísimo Porque irán delante del Señor A preparar sus caminos Anunciando a su pueblo la salvación El perdón de sus pecados Por la endoñar en el cielo y el aire nuestro Dios Notificará el sol que nace de lo alto Para iluminar a los que viven en tiniebla Y en sombra de muerte Para guiar nuestros pasos Por el camino de la paz Por el camino de la paz Por el camino de la paz Por el Padre y al Hijo Y al Espíritu Santo Como eres, principios, ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Por el camino de la paz Demos gracias a Cristo y alabémoslo Porque ha querido glorificarnos y llamarnos hermanos suyos Digámosle pues confiados Santifica Señor a tus hermanos Concédenos Señor consagrar el principio de este día En honor de tu resurrección Y haz que todos los trabajos que realicemos durante esta jornada Te sean agradables Santifica Señor a tus hermanos Haz que sepamos descubrirte a ti en todos nuestros hermanos Sobre todo en los tristes En los más pobres Y en los que son menos útiles A los ojos del mundo Tú que para aumentar nuestra alegría Y afianzar nuestra salvación Nos das el nuevo día Signo de tu amor Renuevamos hoy y siempre Para gloria de tu nombre Santifica Señor a tus hermanos Haz que durante este día Estemos en paz con todo el mundo Y que a nadie devolvamos mal por mal Santifica Señor a tus hermanos Tal como Cristo nos enseñó Terminemos nuestra oración cantando Señor En el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad En la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como en Dios nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal Señor, Tú que adornaste a San Vicente de Puebla con las cualidades de un verdadero apóstol para que se entregara al servicio de los pobres y a la formación de los ministros de Tu Iglesia con senos a nosotros que animados por un celo semejante al Suyo amemos lo que Él amó y practiquemos lo que Él enseñó por nuestro Señor Jesucristo Tu Hijo que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos Amén el Señor esté con ustedes que los bendiga Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo Amén Bajo tu amparo nos acogemos Santa Padre de Dios Santa Padre de Dios no desatiendas nuestras precarias en la necesidad y de todo peligro salve llena de gracia eres llamada clementísima por los pecadores, porque contemplas misericordiosa nuestras miserias. Oremos, Padre de misericordia, que has puesto a estos pueblos tuyos, bajo la especial protección de la siempre Virgen María de Guadalupe, Madre de tu Hijo, concédenos por su intercesión, profundizar en nuestra fe y buscar el progreso de América por caminos de justicia y de paz, por Jesucristo nuestro Señor. El auxilio divino permanezca siempre con nosotros. Amén. 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 Las naciones con júbilo que canté, porque grites al mundo con justicia, con rectitud, tú grites a los pueblos, y que gobernas las naciones de la tierra. ¡Cantemos al Señor un camino nuevo! ¡Cantemos al Señor todos los pueblos! En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre, y de Jesucristo el Señor, estén con todos ustedes. Bienvenidos, hermanos, a esta Basílica de Nuestra Madre Santísima de Guadalupe. En esta mañana nos reunimos, somos el pueblo santo de Dios, el pueblo peregrino que visualiza la patria eterna, la meta definitiva, y caminamos unidos a Cristo, unidos a María. Hoy celebramos la fiesta de San Vicente de Paúl, un santo que se caracterizó por su caridad, por su entrega generosa al servicio de los pobres. Creo que es una época en la cual tenemos también que imitar estas virtudes del servicio, la caridad, la entrega a los necesitados. Vamos pues a unirnos y para celebrar dignamente los sagrados misterios, reconocemos nuestros pecados. Arrepentidos, sinceramente decimos, yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ven mi al Señor, ven mi al Señor, ven mi al Señor, Cristo tembierat, Cristo tembierat, Cristo tembierat. Señor tembierat, Señor tembierat, Señor tembierat. Oremos. Dios nuestro, que para el servicio de los pobres y la formación de los sacerdotes, con más de virtudes apostólicas a San Vicente de Polpresbítero, concédenos que animados por el mismo Espíritu, amemos lo que él amó y pongamos por obra lo que enseñó. Por nuestro Señor Jesucristo tu hija, que contigo y mi reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Del libro de Esdras Yo, Esdras, al llegar la hora de la ofrenda de la tarde, salí de mi abatimiento y con la túnica y el manto rasgados, me postré de rodillas, levanté las manos al Señor mi Dios y le dije, Dios mío, de pura vergüenza no me atrevo a levantar el rostro hacia ti, porque nuestros pecados se han multiplicado hasta cubrirnos por completo y nuestros delitos son tan grandes que hasta llegan al cielo. Desde el tiempo de nuestros padres hasta el día de hoy, hemos pecado gravemente y por nuestros pecados nos has entregado a nosotros, a nuestros reyes y a nuestros sacerdotes en manos de reyes extranjeros, para que nos maten, nos destierren, nos saquen y nos insulten, como sucede al presente. Pero ahora, Señor Dios nuestro, te has compadecido de nosotros un momento y nos has dejado a algunos sobrevivientes que se han refugiado en tu lugar santo. Tú, Dios nuestro, has iluminado nuestros ojos y nos has reanimado un poco en medio de nuestra esclavitud, porque éramos esclavos, pero tú no nos abandonaste en nuestra esclavitud, sino que nos granjeaste el favor de los reyes de Persia para que nos perdonaran la vida. Y pudiéramos levantar tu templo y restaurar sus ruinas, y tuviéramos, así, un refugio en Judá y en Jerusalén. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bendito sea el Señor para siempre. Bendito sea el Señor para siempre. Él castiga y tiene compasión. Él castiga y tiene compasión. Hunda hasta el abismo y saca de Él, y no hay quien escape de su mano. Bendito sea el Señor para siempre. Él los dispersa a ustedes entre los paganos que no lo conocen, para que les dieran a conocer sus maravillas, y para que les hicieran comprender que Él es el único Dios todopoderoso. Bendito sea el Señor para siempre. Miren lo que ha hecho por nosotros, denle gracias de todo corazón, y con sus obras bendiga al Rey eterno. Bendito sea el Señor para siempre. Yo le doy gracias en el país de mi destierro, pues anuncio su grandeza a un pueblo pecador. Conviértanse pecadores, abren rectamente en su presencia, y esperen que tenga compasión de ustedes. Bendito sea el Señor para siempre. 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 Aleluya El reino de Dios ya está cerca Dice el Señor Conviértanse y crean en el Evangelio Aleluya, Aleluya, Aleluya Aleluya, Aleluya, Aleluya Aleluya, Aleluya, Aleluya El Señor esté con ustedes Del Santo Evangelio según San Lucas Aleluya, Aleluya, Aleluya Aleluya, Aleluya, Aleluya ¿Cuál es? Aleluya, Aleluya Para expulsar toda clase de demonios Y para curar enfermedades Luego los envió a predicar el reino de Dios Y a curar a los enfermos Y les dijo No lleven nada para el camino Ni bastón Ni morral Ni comida Ni dinero Ni dos túnicas Quédense Quédense en la casa Donde se alojen Hasta que se vayan de aquel sitio Y si en algún pueblo No los reciben Salgan de ahí Y sacúdanse El polvo de los pies En señal De acusación Ellos se pusieron En el camino Y fueron De pueblo en pueblo Predicando el Evangelio Y curando En todas partes Palabra del Señor Gloria a ti Señor Gloria a ti Dios, a lo largo de la historia, llama a determinadas personas para colaborar en el proyecto de la revelación de sus misterios. Dios los asocia a un anhelo de salvación y, aunque no necesita de mediaciones, por su libre voluntad invita a participar en su designio redentor a los seres humanos. Ciertamente, en ningún momento obliga a alguno para que colabore con él o interfiere en su libertad. Simplemente toca el corazón y revela su plan. Cuando el invitado acepta, el Señor promete auxilio, da signos de su protección y acompaña en todo momento a sus amigos. Sin embargo, no les ahorra el esfuerzo y las consecuencias de su vocación, pues no cambia su humanidad y se mantienen sus limitaciones y en algunos momentos el convocado se resiste. Hoy hemos escuchado como los doce, al ser enviados a anunciar el reino de Dios, son revestidos de poder y autoridad. No van solos. La fuerza de Cristo les guía. Han aprendido su manera de actuar y su enseñanza de viva voz. Al sacerdote Esdras, junto con un resto de sobrevivientes, Dios les ha iluminado los ojos y ha reanimado su espíritu en tiempos de restauración e incertidumbre. Él está con ellos. Sienten su presencia protectora. Están investidos de la sabiduría y gracia divina. Esta sabiduría le lleva a captar una visión de la vida desde la perspectiva de Dios y a responder con entusiasmo, a fin de que se cumpla esa obra de redención. Esdras no se conforma con retornar del exilio y aceptar la ayuda para reconstruir el templo. Los daños materiales causan tristeza. Una ciudad destrozada, el lugar sagrado más importante de su ciudad, derrumbado, y la perspectiva para levantar parecía muy lenta. Sin embargo, estas construcciones, tarde o temprano, se lograrán reedificar. El gran problema está en ir a la raíz de sus males, pues desde su mentalidad, las calamidades que han recibido son consecuencia del pecado. No han obedecido los mandatos divinos y se han construido una historia al margen de Dios. Dios mío, de pura vergüenza, no me atrevo a levantar el rostro hacia ti, porque nuestros pecados se han multiplicado hasta cubrirnos por completo, y nuestros delitos son tan grandes que llegan hasta el cielo. Entonces, la reconstrucción más importante no es la realidad material, sino la moral y espiritual. Un retorno al proyecto de Dios y a un estilo de vida más coherente con su fe. Ya que el pecado no es únicamente de unos cuantos, sino de todo el pueblo, es un pecado social. Aún los que se han mantenido fieles, han sufrido sus consecuencias. Ahí ha estado su error, unirse para hacer el mal. Han provocado una sociedad decadente, paganizada y deshonesta. El camino es recorrer, es reconocer el daño que se está generando en el interior de esa comunidad y buscar caminos de unidad para el bien. De igual forma, los discípulos de Jesús son convocados con el objetivo de entenderse como parte de una misión que va más allá de reconstruir una nación a base de un gobierno militar o político, un reino a semejanza de los otros poderes de la tierra. Ellos reciben un poder sobrenatural, una autoridad avalada por su experiencia en el seguimiento de Cristo. Son sus testigos cualificados. Les dio poder y autoridad para expulsar toda clase de demonios y para curar enfermedades. La misma misión del Señor se transmite en ese momento del envío a sus apóstoles. Ellos le han escuchado. Han sido testigos de sus prodigios y han convivido con él. Ahora se trata de ser protagonistas del anuncio de la buena nueva. Misioneros del reinado de Dios. El discípulo siempre está llamado a ser maestro. Las armas para construir ese reino nuevo son la confianza en Dios y el desprendimiento de las seguridades materiales. No lleven nada para el camino, ni bastón, ni alforja, ni pan, ni dinero. Tampoco lleven túnica de repuesto. Quédense en la casa donde entren hasta que se vayan de aquel sitio. Su propio estilo de vida ya es un anuncio de la verdad que predican y muchas veces deben mantenerse dependiendo de la generosidad de las personas que lo reciben. Estos textos, sin duda, iluminan los acontecimientos trágicos que han enlutado nuestro país en estas últimas semanas. Ciertamente, nosotros no podemos entenderlos como un castigo divino, ya que en ningún momento relacionamos la desgracia con el mal moral. Aunque en diversas circunstancias, los sufrimientos sí provienen del pecado de los hombres. Nosotros hemos constatado la fuerza de la naturaleza ante la cual nos sentimos impotentes, incapaces de prever los daños que van a provocar, pues son inesperados. Sin embargo, sí tenemos la posibilidad de aprender de esos males imprevistos, pues durante este tiempo hemos revalorado el don de la vida. Antes que los bienes materiales, está el valor de la vida humana. Por eso, nos ha dolido la muerte de varios inocentes en una escuela, de tantas madres y padres de familia, porque la familia es una institución que nos mantiene unidos y cobijados. Hemos constatado el valor de la solidaridad. Somos un pueblo generoso, capaz de trabajar en equipo y organizarse para el bien, con la capacidad de entregar la propia vida por salvarla del otro. Entonces, este momento se ha convertido en un signo de los tiempos. Ante una cultura de muerte, ante la amenaza a la familia y ante la fuerza del crimen organizado para hacer el mal. Nosotros, en cambio, somos una iglesia viva, con la disposición de reconstruir una sociedad nueva. El templo que ofrecemos a la Reina del Cielo es un corazón renovado, pues las piedras vivas están fuertes. Ningún desastre las mueve ni las derriba. Y unidos a la mano de la Virgen de Guadalupe, continuaremos nuestra misión. Contemplemos, pues, el poder de Dios. Veréis lo que hará con ustedes. Le daréis gracias a boca llena. Bendeciréis, bendeciréis al Señor de la justicia y ensalzaréis al Rey de los siglos. Bendeciréis, bendeciréis al Rey de los siglos. Bendeciréis, bendeciréis al Rey de los siglos. Hagamos, hermanos, nuestras, las necesidades de los hombres y presentémoslas confiadamente al Señor. A cada petición diremos, Padre bueno, escúchanos. Padre bueno, escúchanos. Hagamos, por la iglesia, para que el Señor acreciente la santidad en ella. Oremos, Padre bueno, escúchanos. Por los gobernantes, para que aumente la prudencia en ellos. Oremos, Padre bueno, escúchanos. Por los que no tienen una vivienda digna, para que los ayuden, oremos. Padre bueno, escúchanos. Por nuestras familias, para que las proteja, oremos. Padre bueno, escúchanos. Para que durante el día que ahora comenzamos, nuestros labios y nuestras obras alaben al Señor. Oremos, Padre bueno, escúchanos. Por todos los hermanos damnificados, por los fenómenos de la naturaleza, huracanes y terremotos. Oremos, Padre bueno, escúchanos. Para que Dios aliente, anime y fortalezca a los voluntarios y rescatistas que están ayudando a los damnificados. Oremos, Padre bueno, escúchanos. Por los que han perdido la vida en estas circunstancias. Para que sean acogidos en los brazos misericordiosos del arraigadísimo Dios, por quien vivimos. Oremos, Padre bueno, escúchanos. Amén. Recibe, Señor, las oraciones de tu iglesia. Y concédenos por tu misericordia, lo que por nuestros méritos no nos atrevemos a esperar. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. En tus manos divinas de Padre, hemos puesto, Señor, nuestro mundo. Amén. 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 Oren hermanos para que trayendo al altar los gozos y las fatigas de cada día nos dispongamos a ofrecer el sacrificio agradable a Dios Padre Todopoderoso. Amén. Dios nuestro que diste a San Vicente la gracia de realizar en su vida lo que celebraba en estos santos misterios con senos por este sacrificio ser transformados en una ofrenda agradable a tus ojos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. 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 El Señor esté con ustedes. Amén. Levantemos el corazón. Amén. 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 ¡Oh, santo en el cielo! ¡Oh, santo en el cielo! ¡Oh, santo en el cielo! ¡Oh, santo! Dios es en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo, «Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes». Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo, «Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos, para el perdón de los pecados. ¡Hagan esto en conmemoración mía! Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congreguen la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia, extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Norberto, y con todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad». Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, especialmente por todos nuestros hermanos que ya están en el cielo, después de todas estas situaciones de la naturaleza. Y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen Madre de Dios, su Esposo San José, los Apóstoles, San Vicente de Pol, el humilde San Juan Diego, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo con él y en él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones, con el Espíritu Santo que se nos ha dado, digamos con fe y esperanza, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino de la gloria, por los siglos de Dios. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédenos la paz, la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, que la paz del Señor esté con todos ustedes. Dense fraternalmente la paz. Porque oh Dios, benditas el pecado del mundo, el miedo de nosotros, Ordeo de Dios, bendita sea el pecado del mundo, en verdad de los ojos. Ordeo de Dios, bendita sea el pecado del mundo, en verdad de los ojos. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, dichosos los invitados a la mesa del Señor. Amén. 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 Queridos hermanos y hermanas, la Basílica de Guadalupe ha establecido un centro de acopio de nueve de la mañana a las diecinueve horas, todos los días de la semana para ayuda de nuestros hermanos damnificados de los diferentes estados de nuestro país por los sismos, ubicado en Plaza Mariana, detrás del carrillón, por lo que les pedimos cooperar con lo siguiente, alimentos enlatados, productos de higiene personal, artículos para bebé, artículos para limpieza, colchonetas y cobijas, agua purificada, medicamentos no caducos, material de curación. Para ayuda económica, los aviseros y lonas se encuentran los números de cuenta que la Basílica ha dispuesto para hacerlo. La Fundación Plaza Mariana ha dotado un espacio en las criptas de la misma plaza, en la Basílica de Guadalupe, para que los familiares de las víctimas de los recientes terremotos, que así lo deseen, puedan depositar en este lugar las urnas con los restos mortales de sus seres queridos. Es necesario asistir directamente a las oficinas de Plaza Mariana, en horarios de atención, para conocer el procedimiento. La Arquidiócesis de México y la Basílica de Guadalupe se solidarizan con nuestros hermanos que pasan necesidad. Muchas gracias. Dios y Santa María de Guadalupe bendigan su generosidad. Con esta bendición final bendigo a todos ustedes, también a los niños, a los recién nacidos que los traen ante nuestra Madre de Guadalupe, a todos los enfermos, los ancianos y sus objetos de piedad, rosarios, escapularios, medallas, imágenes que representan a nuestro Señor, a la Santísima Virgen o a los santos. Que el Señor esté con ustedes, y con tu espíritu. Que los bendiga Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. La alegría del Señor sea nuestra fuerza. Pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Que tengan buen día, un bonito retorno a sus hogares. Amén. 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 Gracias.